Tenemos en nuestras manos la Jack Daniels, la hamburguesa participante por parte de All West. Regresa Burger Fest y aquí les presentamos la ganadora en el 2019, nuestra Jack Daniels Burger. Vegetales frescos, 150 gramos de croqueta de terneza, jugosidad, queso cheddar, chorizo de ternera. En una exquisita salsa de qué? De whisky Jack Daniels, ay papá. Vamos a flamearla y fire, fuego. Uff espectacular, vamos ahora a probarla. Como la vio? Hamburguesa más gaseosa por tan solo 15 mil pesos, eso no es primo. Y si usted quiere probar este combo puede ir a cualquiera de las sedes de All West, ubicadas en el barrio Cabobos o en Bellavista. Solamente en Burger Fest. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!